Y ahí es donde se produce el gran problema de la confusión. Concretamente, hace escasos segundos, uno puede sacar una información que puede generar alarma social. Voy a poner un ejemplo. Suponemos que ahora por Twitter lanzamos un mensaje de que va a estallar una bomba en una calle céntrica de Ferrolo de Coruña. Eso puede generar una alarma social tremenda. Y hasta ese punto puede ser peligrosa las redes sociales. Si no aparece un periodista, un experto en comunicación, que pueda decir, señores, esto está sin comprobar, esto no... Y ahí es donde nos jugamos nosotros la credibilidad, tanto en Twitter como en otros medios de comunicación. Tenemos que transmitir y plasmar a la sociedad de que somos gente creíble. Incluso cuando tengamos nuestro perfil en Twitter, cuando pongamos mensajes en Twitter, que sean mensajes creíbles, que sean mensajes donde la gente dijo, no, no, lo dijo Fernando, lo dijo Xián. Y son gente creíble porque son gente de la comunicación, son gente que van a mirar como mínimo tres fuentes para comprobar sus noticias, etcétera, etcétera. Y ahí es el papel que igual tenemos que jugar en el futuro. Y donde debemos, pues, meter baza, ¿no? Porque en este momento sí que es verdad que es un peligro potencial a las redes sociales. Y es una, en este momento, es la mayor sala de la rumorología mundial, ¿no? Se trata de un poco de crear categorías dentro de Twitter o de, digamos, de la red social que sea, de, digamos, de que la gente sepa quién dice qué, como decías ahora, ¿no? Que no todo el mundo, no todas las declaraciones valen igual, ¿no? Según el destinante, según el emisor. Sí, sí. No, y además, en el caso de Twitter, como hay más anonimato, en el caso de Facebook, como aparecen imágenes, pues uno puede establecer un retrato robot de la persona que me está emitiendo el mensaje, porque tengo una imagen de él. Pero en el caso de Twitter, incluso hay perfiles falsos. Yo hace un momento estaba navegando por Twitter y comprobamos de que existe un perfil falso que está emitiendo noticias falsas, etcétera, etcétera. Bueno, es un peligro, es un peligro. Y ahí es donde quizás el gran reto que tienen las facultades de comunicación en este momento es poder intentar seleccionar, intentar, pues, orientar a la gente qué es lo que es información, qué es lo que es importante conocer y qué es lo que, pues, es paja dentro de todo ese mundo, de esa sala de la rumorología que es Twitter. Y hablando de la rumorología y de diferentes maneras de hacer periodismo, hay un tema fundamental como es la libertad de expresión. Bueno, ahora mismo, ¿en qué situación ves este concepto, en este momento en el que vivimos? Yo ahora mismo lo veo bastante bien, el de la libertad de expresión. Sí. Porque, obviamente, hay un montón de soportes y cada uno puede expresar su opinión, pues, en cualquier tipo de soportes, ¿no? Es decir, no hay medios de comunicación que influyan notablemente. Yo me acuerdo hace unos años que existían, pues, periódicos, televisiones, que marcaban pauta y marcaban opinión en la sociedad porque casi tenían una situación de oligopolio, o de monopolio en su sector. Hoy en día no pasa esto. Es decir, cualquier grande cadena de televisión, cualquier grande periódico o cualquier grande cadena de radio puede, sí, influir en la opinión de la sociedad, pero no necesariamente establecer una pauta de opinión. Porque existen muchísimos medios de comunicación, ¿no? Y hemos vivido, pues, episodios de comunicación notables en este país, en distintos aspectos, desde el tema del prestige, pasando por el terrorismo, etcétera, etcétera, donde la gente, pues, es muy difícil que se pueda manipular en el sentido de que existen muchísimos medios de comunicación y después existe el gran medio de comunicación libre por antonomasia, que es Internet, donde la gente, pues, al final se informa de todo, ¿no? Para muestra de todo esto, podemos salirnos del mundo occidental y acercarnos al mundo árabe, ¿no? Es decir, pues, las primaveras que se vivieron en el Magref y en la ribera del Mediterráneo en el año pasado fueron claros ejemplos donde es muy difícil poner puertas al campo, ¿no? Es decir, había gobiernos que controlaban todos los medios de comunicación de un país y, a pesar de eso, le llegaba la información a esa población de fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de Internet, pues, puedes contactar en este momento con una radio de China y puedes, si sabes chino, enterarte de los mensajes que emite esa radio de China o de otro país. Es decir, hay una internacionalización del soporte de la comunicación, entonces, es dificilísimo poner puertas al campo, ¿no? Y hablando de los numerosísimos medios de comunicación que existen ahora mismo, lo comentabas tú, ¿qué te parece un poco que se asocia a veces a un determinado medio con un partido político, con una ideología política, ¿no? Esa etiqueta que a veces se pone, ¿no? A diferentes periódicos, a veces a diferentes televisiones, ¿cómo...? Eso siempre va a existir. Va a existir y yo creo que es una de las asignaturas pendientes que tenemos en la sociedad española. En Estados Unidos todo el mundo tiene claro cuál es la línea editorial de New York Times, de The Washington Post, de Financial Times, de Chicago Tribune, etcétera, etcétera. Es decir, todo el mundo lo tiene muy claro cuál es la línea editorial. En España hubo un momento, hace diez años o por ahí, donde la gente jugaba a la falsa objetividad de la independencia. Y no existe esa objetividad. Sí que hay medios de comunicación que su línea editorial tiene un pensamiento determinado. Y hay otros medios de comunicación que... Yo creo que lo fundamental es que el medio de comunicación no intente falsear su propia línea editorial. Entonces se presente a cara descubierta. Mira, pues nosotros, nuestro proyecto de vida colectiva, nuestra filosofía de vida es esta. Y el que quiera, pues, seguirnos, que nos siga. Y yo creo que esto en el mundo anglosajón lo tienen claro. Ya te digo, en el mundo latino todavía, quizás igual como llevamos solamente 30 años de democracia, estamos ahora descubriendo que el medio de comunicación no es totalmente objetivo. Estoy hablando de la línea editorial. No estoy hablando de la noticia pura y dura. Es decir, de que si está un accidente de tráfico en la plaza de España, es una noticia objetiva para un medio de derechas, de izquierdas, nacionalista español, nacionalista gallego o nacionalista portugués. Es decir, es un hecho objetivo. Sí que hay, en la línea editorial, hay obviamente opiniones. Y es la opinión de la propia editorial, de la propia casa. Y yo creo que esto se debe de tener en cuenta y la gente lo debe de tener en cuenta. Y por ahí vamos madurando. Hoy en día la gente cuando compra el diario El País, compra el diario El Mundo, mira internetpublico.es o ojea el ABC, sabe qué periódico está ojeando, qué periódico está mirando, etc. Y también se da cuenta que el prisma con el cual está enfocada la noticia, está enfocada según la línea editorial de cada periódico. Está claro que un problema o un tema como el aborto no estará enfocado igual por el ABC que por el país. Esto yo creo que no descubro nada del otro mundo. Y es lógico que no esté enfocado igual por el ABC que por el país. Por lo tanto se puede decir, San, que hay objetividad en determinados hechos. En otros es difícil. Vamos a ver, un accidente de tráfico, eso, en la plaza de España, donde hay un choque de un camión y de un coche, yo creo que la noticia básicamente será la misma, estructuralmente será la misma, para el ABC, siguiendo con la hipótesis empleada, con el ejemplo empleado, será la misma para el ABC que para el país. ¿Dónde existirá el problema? Pues por ejemplo en el aborto. Es decir, pues se está discutiendo la ley del aborto en el Parlamento. Pues seguro que el enfoque que hace el ABC es distinto al enfoque que hace el país. Pero bueno, repito, esto lo tienen claro en el mundo anglosajón, es decir, en Inglaterra está clarísimo. Y el enfoque que puede dar Times, que puede dar The Guardian, o que puede dar cualquier otro periódico según las tendencias en Inglaterra, el inglés lo sabe. Es decir, igual que en el caso de Francia, si tú compras Lemón o compras Le Figaro, es decir, saben, o Liberación, saben el enfoque que puede haber de un periódico o de otro. Y esto, ahora en España lo empezamos a descubrir, sobre todo en la prensa de Madrid y de Barcelona. En la prensa de Galicia todavía existe cierta confusión. Estamos en periodo de premaduración de comunicación. Y todavía existe cierta confusión cuando no hace falta establecer esa confusión. Es decir, los medios de comunicación de Galicia tienen el derecho también de establecer sus líneas editoriales. Y yo creo que están claras, es decir, que solamente hay que ojear un periódico para... Pero bueno, que el propio periódico debe de definir esa línea editorial, para que el país esté maduro. Y obviamente habrá gente de derechas, de izquierdas, de centro, etcétera, etcétera. Habrá una pluralidad porque la sociedad es plural y que la gente sepa qué periódico compra. Es decir, que no intente establecer unas falsas objetividades de comunicación que no existen. Estamos hablando, Sean, de diferentes medios de comunicación, de cómo funcionan. Bueno, hay que decir que desde el Club de Prensa de Ferrol se dan cursos y seminarios sobre precisamente los medios de comunicación. No sé si en ellos se habla de estos temas en general o se tocan otros también. Sí, no, no. Hablamos de todos los temas, desde el tema tecnológico, pasando por el tema de la comunicación, como antes hablábamos, y su situación actual. Y también hablando de los contenidos, de la gestión de contenidos. La gestión de contenidos es fundamental, obviamente, en la comunicación. Y las líneas editoriales también son fundamentales. Y lo que está claro es que es fundamental que los propios editores tengan claro esto. Ya digo, en Madrid lo tienen claro. Es decir, en Madrid, por ejemplo, la cuota de mercado por la que lucha el ABC es la misma por la que lucha la razón y el mundo. Y hay una lucha entre ellos, porque es una cuota de mercado de un lector de centro-derecha que busca información en esos tres periódicos. Y los editores lo tienen claro. Saben que tienen que luchar con el ABC y con el mundo para esa cuota de mercado. En Galicia existe, ya digo, existe más confusión. Quizás igual estamos un peldaño por debajo. Pero, por ejemplo, necesitamos acercarnos un poco a este tema. Y lo mismo ocurre en Barcelona. En Barcelona la gente sabe, cuando compra el periódico, cuando compra La Vanguardia, pues qué periódico está comprando, etcétera, etcétera. Pero, repito, no necesariamente eso tiene que generar ningún problema. Es decir, y para ejemplo, pues eso, lo que ocurre en Europa, y no genera absolutamente ningún problema. Y es más, es necesario que existan medios de comunicación plurales. Es decir, que existan distintos medios de comunicación plurales es fundamental. Pues veremos, San Morales, presidente del Club de Prensa de Ferrol, cómo evoluciona la prensa aquí en nuestra comunidad y también, por supuesto, en Ferrol. Perdona, perdón, un momento, Fernando, ya para. Sí que me gustaría resaltarte que sí que estamos asistiendo, por culpa de la crisis económica, una crisis de los medios de comunicación locales. Están cerrando muchos medios de comunicación locales y sí que hay un déficit de la información local. Y sí que es necesario apoyar un poco, sobre todo medios como el vuestro, Televisión de Ferrol, para potenciar un poco la información local y que las ciudades se queden sin información local. Por ejemplo, Guadalajara, en este momento, no tiene medios de comunicación locales. Estamos hablando de una capital de provincia que se ha quedado sin medios de comunicación locales por culpa de la crisis y por culpa de este mal momento que estamos a vivir. Y esto es fundamental porque sí que si no hay prensa, sea del color que sea la prensa, pero si no existe la prensa, no existe esa labor crítica que debe tener la sociedad cara al poder, cara a sus instituciones, cara a su propio progreso. Es decir, debe existir esa parte de opinión crítica que sí que debe de fomentar los medios de comunicación locales. Que ya digo, ahora mismo en España se están produciendo casos donde en determinadas ciudades se están quedando sin ningún medio de comunicación, ni escrito, ni audiovisual, ni nada. Y sin duda la cercanía es un factor importante para informar a los vecinos. Lo dicho, San Morales, presidente del Club de Prensa de Ferrol, gracias por haber estado aquí estos minutos y bueno, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Y a ustedes también, gracias por haber estado ahí. Nosotros nos vamos ya. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.